No, 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 ¿Acaso esto no es el mismo amor? No hay suavidad en tu manera de tocar, si es amor porque duele cada vez más. Y aquí estamos en nuestra mesa esperándolos y primero que nada las deudas se cumplen. Totalmente. Dígame, Rosario. Información se trata, información tenés, porque Pito preguntaba quiénes van a ser los encargados de la oratoria en la cadena del Comando del Cien el día de hoy. Hoy será el actor César Troncoso y personas de la sociedad civil, que no sabemos quiénes van a ser, pero forman parte de este comando y, como les decíamos, la cadena Fito Televidentes va a durar 7 minutos con 30 segundos. Y es a las 8, no. Sí, la cadena es a las 20 horas. ¡Coyecto! 18.30 al banderazo. Y yo les tengo que preguntar, ¿cuánto estarían dispuestos a pagar por una botella de agua? Depende en qué condiciones, si tengo mucha sed, al infinito y más allá. Y bueno, qué divertido. No, yo, en fin, 60.000 dólares, por ejemplo, no pagaría, ¿no? Ah, una botella de agua de hielo, de cero, cosas así. Bueno, tiene que ver, tiene que ver, se subastó 60.000 dólares, pero además, te quiero aclarar, que esta botella no es una botella de un litro, es una botella de 750 milímetros. Bueno, atento. Ni siquiera de un litro. Ni siquiera de un litro. Se llama Acqua di Cristallo Tributo a Modigliani. Es un artista italiano. Tiene con qué justificar el costo, ¿eh? A ver, bueno, quiero escucharte. Tiene con qué justificar el costo, le voy a contar. Proviene, el agua que contiene esa botella proviene de los lugares del agua más pura que existe, que es el agua de unos manantiales en Fiji y en Francia, así como también de glaciales, de Islandia. Tan solo con eso sabemos que el interior no es común, no es agua de la caída. No, 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 no. Pero siempre lo importante es lo de adentro, pero en este caso creo que lo de afuera vale más. ¿Por? Porque es una botella que está hecha de vidrio, pero está recubierta de oro macizo de 24 kilates. Lo supuse. La botella, no, no es esa. Y obviamente el diseño de la botella, estaba dicho por el reconocido diseñador de botellas, Fernando Altamirano. Ah, te iba a decir, esto es de diseño, no es nada improvisado. Y también, porque esto también aumenta el precio, se subastó en una subasta que era a beneficio de todo lo recaudado para una fundación que combate el calentamiento global. Ah, bueno, bueno, vale la pena. Tenés un agua especial adentro, la tenés rebañada de oro y además era beneficio. Hay otras botellas de agua caras en el mundo, los nombres no los puedo decir. Ay, por favor. Filico Jeweled Water. Ahí está, por ejemplo, que es una marca de agua japonesa. Por eso está complicado el nombre. Y está adornada... Pero eso no es en japonés, parece más inglés que japonés. ¿Qué es el Filico Jeweled Water? En fin. ¿What es agua? Water. Está adornada con cristales, está cubierta incluso con una corona dorada. O sea, para que te sientas un rey en la reina. Y el agua proviene de la montaña de Rocco, cerca de Osaka. Es donde el agua se filtra a través de las piedras y tiene una gran cantidad de oxígeno, el agua. Y esa cuesta mucho. A ver, un regalo, 219 dólares. Ah, bueno, bueno. Y después tenemos la Svalbardi Water. Esa, ¿qué características tendrá? Bueno, esta me gusta porque se cosecha. ¿Se cosecha el agua? Se cosecha el agua. ¿De qué estás hablando de agua de manantial? 2 veces al año se cosecha el agua. No. Van a buscar los icebergs. Los enganchan a los icebergs. Los traen. Entonces, por ejemplo, en cada viaje que hacen, traen como 15 toneladas. Y obvio, carísimo. De ese hielo que les da para 13.000 botellas. Son ediciones limitadas. Porque eso lo hacen 2 veces por año. Y esa vale... Es un regalo. Ay, cuando saque el 5 de oro y voy a ir especialmente a tomar el agua. 90 dólares. Bueno. No es nada. 90 dólares. 60.000 dólares. Es bastante más barata. Es mucho más barata. Pero vos me tenías unos datos interesantes del agua. En cuanto al consumo del agua, para fabricar un típico refresco cola se necesitan casi 34 litros para hacer medio litro de un refresco. Entiendo. Para producir carne, nosotros que producimos carne en Uruguay, para un kilo de carne, y esto es uno de los temas que se está tratando a nivel mundial, 15.000 litros de agua. ¿Un kilo? Un kilo. Tremendo. ¿Cómo toman agua esas vacas? No, y para toda la limpieza y demás. Y después, para producir un kilo de papel se necesitan 2.000 litros de agua. Eso para que valoremos justamente también cuando utilizamos papel blanco, esto también fue fabricado y hecho con agua. En este caso, potable. Tendríamos que usar papel reciclado, ¿no? Por ejemplo. Que también igual el reciclaje debe usar agua. Igual en los últimos años, por suerte el reciclaje se ha tomado más en cuenta. Hay concientización de la gente, ¿no? De a poquita. Bienes, biodegradables, compostables. De a poquita. Creo que sí, de a poquito. De a poquito. De a poquita. De a poquita. Todo, todo, todo. En un hotel de acá de Montevideo hubo una muestra que... Plaza, Victoria Plaza. Sí. Un bar. Era un bar, ¿verdad? Mi hermano fue. Sí. Que te daban todo el equipamiento como para ingresar y no moliste de frío. Incluso tenías determinadas estaciones donde te ibas aclimatando. Donde cada vez era más frío mientras se iba a estar. Pero perdí. En fin. Yo les voy a presentar un tape de nuestra corresponsal Nati Anido, que estuvo conversando en Animales en Hogar con su director Juan Echavarri. Así que nos vamos a ver esta noticia de Nati Anido, a ver qué nos dicen en Animales en Hogar. Correcto. Son las seis de la mañana y me da igual, voy a salir a la calle, voy a ponerme a gritar, voy a gritar que te quiero, que te quiero de verdad, con esa sonrisa puesta, de verdad que no. Muy buenas tardes amigos, nos fuimos a la chacra de Animales en Hogar y entrevistamos a Juan Echeverría, el director de esta asociación sin fines de lucro, que está conformada por voluntarios que buscan promover la adopción de animales de compañía y su cuidado responsable. Bueno, estamos en la chacra de Animales en Hogar, nosotros estamos como a unos 60 kilómetros de Montevideo en el departamento de Canelones. Este es el lugar, digamos, donde vive la inmensa mayoría de los animales de Animales sin Hogar. Nosotros en este momento tenemos cerca de 2.000 animales, caballos, vacas, chanchos, chivos, perros, gatos, tenemos aves que no vuelan, en fin. Tenemos un montón de animales y bueno, acá es el lugar donde mayormente vive la gran mayoría. Bueno, nosotros hace poco inauguramos en Montevideo un centro de adopciones, el primer centro de adopciones hecho exclusivamente para adopción de perros y gatos. Está en Andes 1464 frente al Sodre y vos podés ir todos los días de 8 a 19 a verlos. Entonces, si tú querés adoptar, podés ir a verlos, conocerlos, si no te decidís poder volver al otro día, seguir interactuando con ellos. O sea, es algo mucho más, es una mejor experiencia para la gente ir a adoptar ahí. Es la gente que nos avisa de los casos, ¿sí? Nosotros tenemos mucho trabajo acá, ya, y prácticamente, digo, como es, no estamos en la calle rescatando animales, sino que es la propia gente que nos avisa de un caballo que está en la vía pública, de un perro que está en malas condiciones y todo. Nos avisa a través de las redes, tanto de Facebook como de Instagram, ¿sí? Y bueno, ahí le pedimos que nos manden un mail a info arroba animalessinhogar.com.uy. Dependiendo del grado de dificultad, digamos, es que podemos ingresar el animal o no. Nosotros, en realidad, lo que ingresamos son los casos más complicados. Cualquier persona normal no puede solucionar. Por ejemplo, si los vecinos ven un perro flaco en el barrio, y bueno, le pueden dar de comer, digamos, pueden tratar de darle comer, llevarlo a un veterinario, en fin. Ahora, si resulta que al perro lo atropellan y le quiebran tres patas, bueno, ahí ya es más complejo porque requiere operación o requiere una internación, un cuidado, todo que eso, por lo general, la gente no puede hacer. Nosotros acá tenemos una clínica, ¿sí? Tenemos veterinario, ¿tó? Entonces, los animales llegan y son atendidos, ¿sí? Y bueno, dependiendo de los casos, hay que sacarle placa, a veces hay que, ya le pedimos a la gente que cuando lo traiga, lo traiga con la placa, ya, o lo llevamos a Montevideo, pedimos un veterinario que venga y le saque las placas acá. Y, bueno, dependiendo del caso, se le va, como es, realizando diferentes operaciones, tratamientos, en fin. Y, bueno, una vez que terminó esa etapa de recuperarse, ¿sí? También se lo castra, tiene todo el plan de vacunación y entonces ahí recién se pone en adopción. Y, bueno, estos son gatos que tienen SIDA, existe el SIDA felino y, bueno, ellos tienen y pueden contagiar a otros gatos, por eso es que están separados del resto de los gatos. Y, bueno, Alfonso, Alfonso tiene como 35 años y vino de la Ciudad de Libertad, él vivía en una plaza, en la Ciudad de Libertad, en un espacio de unos 15 metros cuadrados, una cosa así. La gente empezó a pedirle al alcalde que haga alguna solución, alcalde de ese momento. Y, bueno, nos planteó el tema de ver qué podíamos hacer con él. Estos animales no son animales que sean recibidos en otros países de origen, ya. Entonces, lo que decidimos fue hacerle un buen lugar para él. Tiene 400 metros cuadrados, con pasto, con lugares para meterse, con un lugar para comer y de manejo. Y, bueno, hace un tiempo que ya está con nosotros. Animales sin hogar se mantiene gracias a la colaboración de miles y miles de personas que todos los meses colaboran con Animales sin hogar a través de tarjetas, de ébito, colaborando a través de los 0908. O enviando, tenemos una colaboración que es a fin de mes, podés enviar el saldo que te queda de tu cuenta de Antel, enviando un mensaje al 24200 con la palabra Amigos y donás 10 pesos. Podés donar todas las veces que quieras y se te descuenta de tu saldo. Básicamente, tenemos también por Paypal, por cuenta bancaria, ¿sí? Y tenemos muchas opciones para colaborar, se pueden ver en el Facebook de Animales sin hogar. ¡Suscríbete al canal!